Música Bajenu, Hashem elokinu Bajenu, Bajenu, Maseyadeinu Bajenu, Hashem elokinu Uvarek, Uvarek, Echnatinu Uvarek, Uvarek, Echnatinu Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Al mi alma, mamá, 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 tente, ten, ten lo mata Al mi alma, bangélú, bangélú, bangélú Barguenú, Hashem elukenú Bejol, bejol, ma'aséatenú Barguenú, Hashem elukenú Barguenú, Barguenú, Hashem elukenú Barguenú, Barguenú, Hashem elukenú Ten, 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 ten talú matal Alt, nega la mar Ma, 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 ten, ten, ten talú matal Alt, nega la mar Barguenú, Barguenú, Barguenú